Nos encontramos esta mañana aquí en la avenida Lagasca en el centro norte de Quito Podemos ver en la imagen la casa donde ayer se estrelló un bus Ayer en la tarde se estrelló un bus fuertemente en esta casa Y ahorita hay bastante gente tratando de arreglar la fachada Y también viendo la posibilidad de que no se venga abajo El bus que se estrelló según la policía había perdido los frenos Había estado bajando por toda la avenida Lagasca La señora perdió los frenos y se impactó con violencia contra esta casa Una señora de 93 años de edad vivía en esta vivienda Y por suerte la señora está fuera de peligro, no recibió ningún golpe Luego del choque se supo que 11 personas habían sufrido heridas Algunas más fuertes que otras Pero todas fueron llevadas de inmediato a diferentes centros de salud Por lo que ahora también se encuentran fuera de peligro El choque, el accidente se dio pasadas las 5 de la tarde del día de ayer Los trabajos todavía no se sabe cuánto tiempo durarán Para evitar que una parte importante de esta casa se venga abajo La señora que vivía, bueno, que vive aquí Repetimos, está fuera de peligro y a buen recaudo Santiago Arguello, Diario Metro, desde la ciudad de Quito